Hola, mi nombre es Wendy Cabrera Rojas, tengo 23 años, soy licenciada en Pedagogía, además tengo un diplomado en Presidencia y actualmente estudio la licenciatura en Matemáticas. Ejerzo mi carrera en el Instituto José Osorio. Me considero una mujer que le gusta enfrentar los retos y aprovechar todas las oportunidades que me presentan para así poder lograr mi recuperación. Gracias. Salud.